La fortuna acompañó a los cuatro representantes del fútbol español en el sorteo de la Liga de Campeones celebrado en Mónaco, en el que esquivaron los grupos más exigentes. La Real Sociedad se medirá en el grupo A con el Manchester United, el Shakhtar Donetsk y el Bayer Leverkusen. El Real Madrid quedó encuadrado en el bloque B, junto con la Juventus, el Galatasaray y el Copenhague. Además, el Atlético de Madrid juega en el grupo G ante Oporto, Zenit y Austria de Viena. Mientras, el Barcelona, encuadrado en el H, tiene como adversarios al Milan, al Ajax y al Celtic. El resultado del sorteo en el foro Grimaldi-Monegasco ha evitado a los conjuntos españoles contrincantes del tercer bombo como Borussia Dortmund o Manchester City. También el Atlético iludió compromisos con el Chelsea y el Bayern Múnich, igual que la Real Sociedad.